buenos días amigos del youtube como estamos mira mi nombre es ángel posada y ahora saludándoles desde la bella ciudad de donde andamos en flower mouth texas y vamos saliendo ahorita con rumbo a ayahuay vamos a llegar allá hasta el viernes resulta de que pues paso por oklahoma primero tengo unas tiradas en oklahoma tengo otras tiradas en cansa otras en nebraska y terminamos en ayahuas y podrás decir tú pues porque tienes tantas tiradas tú porque no hagas una sola carga bueno la onda es de que yo trabajo en una empresa que reparte comida tienes entonces aquí en esta empresa no son viajes directos es directo el viaje que traigo de allá para acá pero de aquí para allá no es directo el viaje es que por esa es la razón en la que voy primero descargando en cada lugar la comida y luego ya termina de descargar todo lo que viene siendo nuestra comida y de ahí ya me regreso bien con carga de aceites harinas a peperonis o cosas así que podamos traer de regreso cuando hacía la ruta para florida traía cloro lo traía el palmeiro cargaba tomates y entonces traía tomate regreso pero en esta ruta eso es lo que hago a lo que me dedico y me encanta muchísimo hacerlo la verdad porque cada fin de semana puedo estar en casa tengo las oportunidades de de que muchos no tienen no porque hay veces que te toca irte dos semanas tres semanas y yo trabajé cinco años de esa forma trabajando lejos trabajando lejos y no nunca tenía ahí fue donde me engordé me engordé porque pues no hacía ninguna actividad física no me movía para nada o sea es es bien este a veces la gente nos preguntamos oye porque que él subió de peso porque porque unos achacan que la tiroides que les que el hamburgueso y de que no sé qué pero yo te puedo decir que en realidad lo que pasa es fíjate que no no puede ser este tanto lo de la tiroides y tanto eso que yo creo que tiene más con lo de comer mucho porque porque uno come de más pues o sea sinceramente mira yo había meses y a las 11 de la noche yo paraba y a esa hora me metí a un wafo house o a un denis y a comer un steak y a comer lo que hubiera o sea a mí no me interesaba realmente no ni siquiera tenía conocimiento de lo que estaba insidiendo hoy en día pues he estudiado mucho para aprender de lo que como ya no como lo mismo pero en esos tiempos no sabía nada de eso o sea de cuenta de que yo así nomás me metía la comida de lo que sea mira nomás la temperatura 91 grados hoy hace un gran calor fuerte hidrátense bien protecciones ya saben que andamos manejando un camión y andamos sentado y esto nos va a afectar o bien la espalda o los riñones si no comes si no tomas suficiente agua te vas a arruinar los riñones camaradas mejor que te vayas cuidando es mejor que le pongas cuidado a tu propia salud por tu bien no por el bien mío ni el de los demás recuerda que todo va a estar en ti y mira volviendo al tema otra vez de los viajes largos me acuerdo una vez que estábamos viendo nosotros bueno antes me daban unas cargas yo cargaba papa para la frito ley aquí en dalas allá en nebraska porque yo traigo una estufa y yo cocino aquí dentro del camión al rato les enseño una de las recetas de las cosas con las que preparamos saludables dentro del camión entonces yo traigo la estufa y traigo el gas y traigo todo para preparar mi comida no mis alimentos los preparo aquí mismo en el camión a la hora de comer entonces me preguntaron el otro día oye y cómo fue la idea de la estufa y digo no mira es que no es que fue una idea fue necesidades como yo estoy manejando acá y no estoy manejando por 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 idea o porque me guste sino por una necesidad o como comencé por una necesidad y ahora sí ya lo hago por pasión pero cuando tú empiezas algo es por una necesidad entonces andábamos en alaya en nebraska andábamos con mi amigo hermes que le mandó un saludo ojalá que algún día me esté viendo y este mi amigo hermes estábamos nosotros allá en en nebraska no en alaya se llamaba es el lugar donde cargamos papas y traíamos para la frito ley y ese día había caído pero mira yo me había ido de denver colorado hasta nebraska y iba yo con un gran miedo porque aparte del liviano había nevado pero cuando llegamos allá no sé si les había arruinado la banda con la que transportan las papas y como esa banda no estaba jalando entonces dijeron que nos esperábamos que iban a traer la banda hasta el siguiente día pero ese día en la noche se viene un tormentón de nieve pero un tormenta no nada y luego las temperaturas bajaron hasta menos 33 grados o sea ese año fue uno de los más fríos que estoy hablando hace como unos 10 años fue bien frío ese año bien gacho porque yo no creía dije a menos 33 no mames y con mi hija estuviera en el ártico tú y si solo allá es que he visto en la tele los vídeos de youtube que he visto yo que hay en el ártico está así de frío pero acá no hambre dije qué chingaba andarse los 10 no y luego a mí y mi jefe mi patrón me mandó a decir en ese día me acuerdo que que mi patrón me mandó a decir oye sabes que me dijo deja prendida la rífer toda la noche porque se te va a congelar el hielo va a bajar hasta menos 40 grados y yo no yo además me reía dije yo esto piensa que uno es bruto decía yo ando chingando ha habido temperaturas así y valió madre entonces me congeló el hielo de la rífer dijo se me congeló el diésel de las mangueritas de la rífer se congelaron y no sé y no le destapaban y yo le daba y le daba y le daba y ni madre nada no hubiera visto batalla todo el día todo el día ese día en la noche y luego el siguiente día sin comida porque pues uno andaba haciendo más a lo güey y de ahí este camarada me vio que yo andaba prendiendo la rífer que no quería jalar y me dijo me dijo mire con pele más duro me dijo y yo le yo le voy a estar dando con con el crack o con la batería pues para que prenda y ahí me estaba ayudando y al rato me dijo ya comió no hombre no le dije yo de que viera que no traigo nada de comida no me dijo véngase para acá compadre fíjate que ese día en la noche había un camarada que no traía no traía aire condición no traía calefacción y yo le dije si a lo mejor que se llamaba el día y no trae calefacción al compa le dijo oye compa el día porque yo te voy para mi camión duérmese en la cama de arriba no chinguele yo cómo vas a andar así vato le digo cómo vas a andar así sin aire caliente te vas a morir congelado y se había quedado ahí y ese día me estaba ayudando también y entonces llegó este camarada y me dice no véngase para acá yo aquí traigo y nos fuimos para el camión de él y allá mira empezamos a hacer arroz empezamos a hacer frijolitos el vato traía de todo y traía una estufa como es y le dije oye compi dónde conseguiste esa estufa ahí en los chinos me dijo y ahí mismo te venden el gas yo no sabía que la venía en el agua alma yo fui a los chinos cuando salí pero bueno te voy a terminar de encontrar cuando estuvimos ahí entonces estábamos comer comiendo ya comimos una vez al día nada más porque no iba a alcanzar él traía sólo para él y no traía para tres personas pero dos tacos oye te caen que caen como no tenés idea porque no había comido todo el día y de repente un par de tacos con frijolitos con arrozito es rico y guardamos para el siguiente día porque ahí estuvimos dos días y el siguiente día pues también comimos una vez y empezamos a trabajar a salir de ahí porque no podías ir ni siquiera al pueblo las calles estaban cerradas no podías ni salir es que tú no sabes hay veces que te caen unas nevadas pero gachas o hay veces que te salen inundaciones donde cierran todo el pueblo y tú ahí te quedaste atrapado esa historia no la cuenta la raza a veces la gente pues a veces no para qué cuentes historia entonces nosotros ya finalmente salimos ya venimos para la frito ley y cuando vino a tirar aquí en texas a la frito ley ya me fui a esa chino donde me había dicho mi cámara y ahí nos hicimos compas camaradas y empezamos a tener una buena amistad antes viajábamos mucho a denver y nos íbamos juntos a veces y a veces nos separamos pero siempre nos echamos un cable para andar platicando para no sentirnos de la soledad porque ya sabes cómo ataca esto de andar solos para reparar y ya te haces camaradas y y hay hay veces que te haces tantos camaradas que haces caravana todavía meses que una caravana de cuatro de cinco siete camiones siguiendo todos como íbamos para el mismo lugar pues cuando es así es más perrón y vas hablando con todos en la radio porque antes se usaba la radio y en día ya no dice bueno yo creo que todavía la traen pero yo ya no uso radio pues con la de las redes sociales y no te puede ver vídeos hoy a veces voy manejando acá y me pongo a ver películas o así como ustedes que me van viendo a mí veo programas de youtube y ahí voy viendo escuchando a alguien que vaya diciendo algo en la madrugada para no dormirme así como ahorita que son las tres de la madrugada y voy a canción de su vida para ustedes entonces vengo yo y me vine para acá y así fue como yo compré mi estufa y de la estufa fue como empecé yo a cocinar ya en el camión pero luego hacía comida salvadoreña entonces la comida salvadoreña tiene está muy alta en carbohidratos y eso es lo que que engorda más es decir mira si tú vives en el salvador porque yo soy salvadoreño pero si tú vives en el salvador y ya consumes tu propia comida del salvador es obvio que no te va a engordar porque porque ya caminas porque duermes sin aire acondicionado porque hay una temperatura o sea hay siempre acción siempre tu cuerpo está en movimiento y el movimiento es el que quema las calorías que estás consumiendo en cambio aquí en el aquí en eeuu y en este trabajo de camionero pues andas todo el tiempo sentado solo manejando entonces va a ser muy difícil que quemes calorías es decir cualquier cosa de carbohidratos que tú consumas en en este trabajo te va a engordar muy pronto y te va a engordar bien gachos y así me pasó a mí entonces yo empezaba a cocinar plátanos fritos frijoles plátano frito tiene mucha azúcar frijoles fritos arroz comía bastante que es carbohidratos que también dentro del estómago se vuelve azúcar el páncreas no define si el plátano 10 si el plátano es este bueno o malo el páncreas solo detecta que es glucosa todo lo que es azúcar venga de la fructosa que viene siendo las frutas la azúcar de la fruta la lactosa la azúcar de la leche o la fruta o la glucosa que es de los carbohidratos entonces el páncreas solo crea inmediatamente crea su insulina y las calorías que no las guarda en forma de grasa y es como nosotros nos engordamos y así fue como yo me fui engordando hasta que me puse pachonchón entonces en el 2013 ya para para el primero de enero del 2014 yo me sentía súper yo era 4 xl y mi pantalón ya era 46 pero yo dije no no esto no puede ser así yo no era así yo me engordé gacho aquí en el camión en este camino yo tengo que hacer algo y entonces se me ocurrió un plan como le hacían los chinos pero empecé a estudiar cada alimento cada que tenía el brócoli qué alimento podía comer como la zanahoria qué propiedades tenía que el brócoli tenía fibra bastante que me iba a ayudar con esto que tenía magnesio y tantas cosas el zucchini tenía fibra también en él y luego iba con la zanahoria que la zanahoria también tenía poco carbohidratos que tiene estilo y así me fui llevando vegetal por vegetal piña papaya y apio y así me haciendo todos los licuados y todas las cosas que necesitaba en fin terminé logrando de hacerlo este todos los estudios que tuve y en ese momento me puse yo a a cocinar comida china pero dije yo lo voy a hacer con sabores chinos con soya y como un saltado de vegetales y me gustó tanto y después empecé a cocinar solamente vegetales haz de cuenta que yo sólo cocinaba vegetales y comía puros vegetales nada más sólo le ponía a veces papa y luego le ponía el pescado y empecé a dejar el cuerpo de que la carne de res de que la cerveza de que el alcohol pero yo inconscientemente yo no sabía que todo eso me iba a ayudar para bajar de peso yo lo que sentía era que me mareaba me daban mareos y me paraba lo ríe en la calle no entonces esas cosas no me gustaban y cuando fui al doctor me sacaron que el colesterol lo tenía superado y el doctor sólo me dijo me dio pastillas y a mí no me gusta tomar pastillas porque uno se puede curar solo haciendo las cosas correctas y eso era lo que yo pensaba yo dije yo no voy a tomarme las pastillas yo voy a ver cómo es el problema del colesterol y cómo bajármelo y los licuados de apio te ayudan a bajarlo comer aguacate te ayuda a bajarlo comer verduras te ayudan a bajarlo porque el colesterol son grasas grasas que están ya en la sangre que también son derivadas de la glucosa que fue la que te comiste es decir si tú comes mucho mira uno lo asocia con la manteca con la grasa y no es cierto el mismo es su común derivada es como la leche es como tienes tú tú te tomes el pan el pan entonces viene por dentro el cuerpo separa las cosas separa de un lado los carbohidratos y de un lado los y esos carbohidratos los convierte en grasas y las grasas que no se pueden gastar por las calorías por los movimientos son las grasas que también van a andar en sangre o sea es decir esas grasas que andan en sangre van a ser los tres inseridos y también al mismo tiempo van a ser la misma a colesterol el hdl o hdl mira yo no sé yo creo que cuando lo y la vez pasada que así se llamaba imagina que a aquella compañía de amarillas de hdl así me imaginé yo pero el colesterol malo entonces pero si tú comes saludable y tú empiezas a comer muchos vegetales y luego hacer cartas cardiovasculares ejercicios cardiovasculares es de caminar 30 minutos 45 minutos pues todos estos niveles te van a bajar de veras que te van a bajar si te lo propones en un mes en un año y dejas hasta la coca cola aléjate del azúcar lo más que pueda cualquier tipo de azúcar cualquier tipo de carbohidratos solamente el momento que quiere bajar de peso cuando ya hayan logrado bajar de peso en los seis meses ocho meses porque tampoco quiera bajar de peso en una semana una señora me sale diciendo oiga y cuánto tiempo creo que puedo bajar unos 10 libras porque dije que viernes tengo una quinceañera y me quedo con un vestido y yo casi le digo no joda oiga si esto es de años si esta chingadera es de años no es de ahorita entonces a los seis meses que haya bajado de peso y haya logrado una meta entonces tú vas a comer regularmente en los carbohidratos otra vez es decir le metes el arroz la tortilla otra vez y vuelves a comer rico pero moderado y aparte esto en tu cuerpo ya sea ya se ha moderado y se ha puesto chingón que ya no te va a recibir créanme lo hay veces que voy manejando y yo viví en dieta mira eso me pasó en el 2014 que yo ya viví en dieta entonces yo ya estaba con mi nueva alimentación y de repente pues dije yo ahora es mi día trampa me voy a comer una hamburguesa sabes qué pasó me la comí pero me dio una pinche diarrea tú casi de las explosivas casi no había ni dónde parar casi sentía retorciones porque no porque la hamburguesa fuera mala es porque el sistema tuyo se había adaptado a comer súper saludable y cuando detectaba alimentos que ya no estaban en tu sistema por tanto tiempo el mismo cuerpo te lo expulsa el cuerpo dice esta madre no va aquí esto no es de aquí y lo saco entonces cuando yo descubrí eso empecé a decir mira si haces el día de trampa asegúrate que no sea comida muy mala porque te va a hacer daño si estás en una dieta de bajar de peso ya cuando vives normal sin estos problemas no te va a pasar nada pero si te puede pasar puede hay personas que no les pase como el repollo que me salí y dice no mi papá lo trae mira el repollo no coma que malo no no pérate quién te dijo el doctor me dijo que no me lo coma porque soy malo sin papá pero porque tú tienes problemas de digestión por eso te hace daño cuando traes problemas de digestión mejor tome más fibra y no coma repollo porque trae un gas que te produce gases es decir el repollo si te produce gases no me acuerdo sigas letando matando aceptando no me acuerdo pero yo lo estuve estudiando lo del repollo y el repollo si trae eso que se va a producir gas es verdad es malo para ciertas personas pero no para todos como el red bull si eres una persona que hace ejercicio pues el repollo te va a hacer daño pero si eres una persona que nunca ha hecho ejercicio y sólo come pizza pastas y tonta chingadera pues claro que según se pone un red bull de 8 onzas basta te puede mandar al hospital o si es posible te manda con san pedro para no usar las palabras que aquí youtube no le gustan entonces así fue como yo empecé a estudiar todo esto y empecé a crear mi propio platillo de comida y comí vegetales vegetales digitales y solamente pescado y pollo pescado y pollo o huevos cocidos solamente por ocho meses desde enero hasta agosto del 2014 y en ese periodo yo perdí 80 libras me fue muy bien porque después me sentía súper liviano sentía que podía hacer cosas que ya no hacía antes y luego me sentía más guapo que era lo más importante me quedaba la ropa bonita y empecé a crear músculos para verme un poquito más musculoso pero ya después lo haces porque te gusta ya porque te encanta ya porque ya te adaptaste a tu vida de hacer ejercicio y eso lo vas a hacer toda la vida para que tengas una salud muy buena bueno raza eso ha sido todo por hoy espero que le guste el vídeo si le gusta el contenido por favor denle un like pásenle ahí mira a otras personas compártanlo para que otros camioneros como yo pues también tengamos aunque sea algo de disciplina en la alimentación y si tú te sientes bien estando gordito compas no te aguites este vídeo no es para ti no te preocupes pero si tú no te sientes bien porque este vídeo es para aquellas personas que no se sienten bien yo no me sentía bien yo sentía como que decía es que yo no era así es que qué gacho me fuiste es que la verdad hasta yo me enojaba conmigo mismo porque a veces iba al baño y miraba me miraba demasiado extremadamente muy grande yo dije no esto debe de parar y un día yo dije aquí le paro y le paré te recomiendo que si tú no estás a gusto cortale ya y empieza a hacer algo por tu salud para que vivas más porque cinco de mis amigos murieron casi por las mismas casas causas uno se durmió manejando el otro porque era muy obeso y el otro se murió también por paro cardíaco que nunca hice ejercicio y estos amigos me duele mucho uno se ponía del azúcar el sami de acuerdo y eso me dolió y me marcó y empecé a hacer ejercicio porque yo aprendo de los errores de otros y no de los aprendo de los míos pero me gusta más aprender de los otros pero bueno compa échenle ganas cuídense mucho échenle bueno muchísimas ganas pues ánimo a la vida ánimo todo tele gracias a dios por este día y gracias por escucharme y compartir el vídeo y nos vemos adiós